Arrastrado hacia ningún lugar Tratando de evitar el perpetuo vacío Gozando en la frontera por lo más bajo Navegando hacia ningún lugar Hacia ningún lugar Hacia ningún lugar Tratando de evitar el perpetuo vacío En la ilusión de llegar Sin ni siquiera haber partido Hacia ningún lugar Hacia ningún lugar En la frontera por lo más bajo En la frontera por lo más bajo En la frontera por lo más bajo En la frontera por lo más bajo